Sacar la pelota por parte del equipo de progreso del arquero Ramiro Ventancur Todo esto llegando al minuto 5 con 46 Será salida por parte del gaucho El equipo serrense que va esperando la posible salida Con el balón largo por parte del portero número 1 Va reventando la pelota Ventancur Balón que va cruzando la mitad del campo de juego Intentará pelear por arriba el gato bastón Colmada termina recortando cerro Aparece para dominar Cócaro Cócaro metiendo el balón Y lucha Dilan Andín Nandín tocó de primera hacia atrás Atención que se viene Villero La pide solo por el otro lado Cáceres Y la cambia por el fusilero González González con el pelotazo notable Cambia de frente Atención con esta que se viene cerro con Cócaro Va de la punta del medio Se entreveró Cócaro Cócaro la jugó mal y la roba No va el furtado que va Va saliendo de contra Furtado lo traba con todo Hamilton Pereira la consigue Sousa Sousa con un pelotazo en largo Que va cayendo sobre el punto penal Se malentendió la defensa Atención está el gol para el círitelo ¡Gol! 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 Cerro Un gol increíble en contra En propia meta del equipo de Progreso Quiso despejar Ibael Tejería La terminó colocando por arriba Del arquero Bintancur Nada que hacerlo Agarró tras manos Al portero Eso a jugadas inoportunas Que se dan A veces en el fútbol Y cuando Cerro Tenía la pelota Y cuando Cerro Tenía una oportunidad clara Que desaprovechaba en sí mismo El equipo de Progreso Le da la mano Para completar Esa faena en ofensiva Cerro lo está ganando 1 a 0 Debuto hasta el momento El equipo de Danilo Núñez Con victoria A los 7 minutos Tejería en contra Cerro 1 Progreso 0 Sport 890 Más Mucho más Juego por parte de Cerro Tocando hacia el medio Mira Hamilton Pereira Pereira engancha Pereira pisa Pereira con el pelotazo En largo Devuelo el gaucho Balón que queda Sobre la mitad del campo De juego para Mirina Sosa La termina consiguiendo Marito García García retrocediendo Bola que van cambiando Y la están pidiendo Por parte del gato Gastón Colmán La va manejando el gaucho Va contramano Se apoya de primera Nuevamente jugando Para Rodrigo Mieres Mirina muestra Mieres toca Cruzando el balón Inteligentemente Para Ismael Tejería que si se devuelve La pierde La tiene Tejería Tejería entregó mal Termina salvándose Porque la pelota se desvió La consigue nuevamente López López la mueve Solo el sector izquierdo Se viene Asconegui Va de la punta al medio Y la pierde Balón que recupera Cerro Tiene que salir Asconegui Hoy ha quedado muy mal Después de ese gol Acá la vuelve a jugar Asconegui Balón que se estropea Lucha Alejandro García Peligan por este balón La termina consiguiendo La mitad del campo De juego Marito García García la cambia para el gol Furtado Furtado con el centro Balaria Cae sobre el punto penal Saltó Colmar Perdió con Ramos El remate al arco Golazo Gol 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 De progreso El gato bastó Colmar La pelota fue dividida Quedó flotando La media luna Y antes que picara De volea Le prendió de una El gato Y la cragó lejos Lejos de la valla Que defiende el arquero Antonio Hernández Donde no pudiese llegar Ahí sobre el pano izquierdo Donde cuelga la teleraña Y la manda A guardar el gato Un verdadero golazo Del gaucho Del pantaroso Caroto En los 10 minutos Aparece en el partido El más claro El único Hasta el momento Que empujaba Empujaba Y no se rendía Colmar el gol Progreso 1 Cerro 1 Sport 8.90 Más Mucho más El espacio El espacio letting Sal Están Nos mismos Sabien No des